Tema, diputados estiman que el reconocimiento que hace la Unión Europea a la solidaridad que hace República Dominicana con Haití es una muestra de justicia que se merece este país. En este sentido, indicaron que tanto el auxilio brindado durante el terremoto del año 2010 y las soluciones de carácter humanitario a los afectados de la sentencia 168-13 es un reflejo del desprendimiento de la República Dominicana hacia Haití. Ciertamente la República Dominicana ha sido un socio, un aliado con el vecino país de Haití lo hemos asistido desde siempre y esa asistencia se destacó en ocasión del lamentable terremoto que lo sacudió que nos conmovió a nosotros grandemente. Posteriormente le hicimos una universidad y nosotros siempre hemos estado prestos a ayudar al hermano país de Haití, la República de Haití. Querer nosotros desconocer el derecho de muchos dominicanos que sean de origen haitiano era algo indignante y lo que ha hecho el Congreso, el Poder Ejecutivo es sencillamente reconocer ese derecho legítimo que está consagrado en el artículo 18, en el literal segundo, que a la entrada en vigencia del Presidente de la Constitución todo el que se haya investido de la calidad de dominicano es dominicano. Los congresistas recomendaron al Presidente Danilo Medina continuar dándole salida a los conflictos con el vecino Haití pero sin olvidar los compromisos que tiene con la República Dominicana.